ya estamos de vuelta amigos se nos corta la transmisión justamente cuando llegamos a este lugar y vamos a mostrar este que parece ser un altar lleno aquí de calaveras tiene algunas flores como que si alguien las las hubiera traído y les pido por favor a toda la gente que nos apoyen a compartir rápidamente porque ya estamos a punto de iniciar con el juego de la Ouija ya estamos a unos minutos de iniciar queremos iniciar a las puras 12 así que les encargamos por favor que que empiecen a compartir les digo no tengo falla en la señal la aplicación me voto completamente del celular pero ya estamos aquí de vuelta les digo y les pido por favor que compartan para que ya toda la gente vea que ya vamos a jugar a la Ouija ahora si ya estamos este preparándonos para poder jugar el chino ya anda un poco mejor ya se se le bajó el dolor de cabeza aunque de todos modos vamos a a jugar la Ouija en aquella parte de allá que era donde se sentían más fuerte las energías aquí este hemos escuchado pasos todavía se siente que anda alguien cerca vamos a ver si nos podemos comunicar ahorita con la niña o con cualquier ente que que esté en este lugar así es se siente en este lugar mira le ponen ese altar porque la figura que hay al fondo forma una calavera o sea esto que que estamos viendo aquí esta esta parte es como el cráneo la boca todo entonces si tú lo ves de cierta distancia pareciera este el rostro de o una calavera pues entonces por eso que vienen y y unas personas dejaron dejaron todo todo esto estas pues son piedras creo o no sé si son como piedras en forma de de calavera eh a ver compartan compartan este rapidito por favor porque ya vamos ahora si directo eh con el juego de la ouija no vamos a ir para allá nos vamos a acercar y pues ya están no sé qué hora sean pero ya deben de ser casi las 12 de la noche tres algunos tres minutos para iniciar la vez pasada nada más para comentarles nosotros cuando estuvimos aquí vimos a la mujer de blanco que pasó por este lugar por esta parte fue donde ¿te ayudó? se movió aquí como que bajaron caminando se escuchó o sea bien clarito de hecho aquí fue donde vimos la mujer China y yo en esa parte estaba de aquí a aquella parte de allá ahí es donde desaparecen esta escalera ya no la volvimos a ver oh cabrón que bien pues yo creo que hay que ya hay que entrar no hay que acercarnos dos zonas 12 1 así ya vamos para allá este por favor ayúdenme a compartir rápido para que llegue toda la gente que estaba conectada me están llegando los mensajes de que pasó con la transmisión vamos a conectarnos todos y pues ya iniciar con lo que es ahora sí que el juego de de la ouija vamos a acercarnos si quieres vamos por este lado para pasar nuevamente por el pasillo este que el chino dice que no se va a ocupar jugar la ouija que siente que los entes se están acercando a él que lo están llamando entonces él cree que a lo mejor no se va a ocupar porque ya está sintiendo los entes bastante cerca dice que están participativos parece que ahora sí se quieren acercar a diferencia de otros lugares donde ocupamos estarlos buscando así es chino a ver tú háblanos un poquito de qué es lo que lo que estás sintiendo qué es lo que estás estás viviendo esta noche no es que desde el comentario sé que no va a ser tanto necesario como jugar porque se siente o sea ya van dos veces que se siente bien cerquitos y comenzarán mucho para aquel lado no sé yo sé que están muy hay muchos países y están bien fuertes y va a ser yo creo que va a ser más sencillo que otros días tratar de conectar con alguien ok entonces ya está listo chino para vamos entonces acercarnos pues vamos a acercarnos y ver qué es lo que qué es lo que lo que podemos este captar en esta noche de verdad que pues este lugar a mí me sorprende pues cada que el simple hecho de estar aquí adentro la gente la gente lo comenta no si estar de día es tenebroso de noche pues imagínense no las lámparas se nos están ahora sí que apagando se están o sea desgastando totalmente siempre no la vez pasada también rápido se nos descargaron todas las las lámparas que que teníamos entonces vamos a ver qué es lo que lo que sucede sucede esta esta noche ¿no? ¿les parece en aquel cuarto ¿no? ¿el final? ¿dónde está chino? ¿chino? y la ouija también hay que traerla ¿luís? ¿luís a ver? ¿en qué parte va a ser donde? yo creo que en el otro cuarto ¿en el de acá? ajá ¿o aquí? no, no en el otro ¿ah? ¿acá arriba? sí ¿o dónde podríamos acomodarnos para jugarla? pues ahora sí viene el momento que que pues todos estamos esperando ¿no? de de la ouija ¿de qué pasa? ¿eh? solo te acercas ¿no? en ese cuarto ahí es donde estamos buscando la conexión entonces vamos a acercarnos vamos a buscar mira hay que traer esos ladrillos que están ahí para que para poder para poder poner la tabla hay que buscar la forma de de hacerlo aquí adentro hay que traer algo para que si no 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 de ahí wey me decía si hay que traer para acá ok entonces aquí lo vamos a hacer pues aquí en esta en esta parte así es ahora sí pues vamos entonces por favor compartan para regresar al número que teníamos de gente porque ya vamos a iniciar estamos preparando todo para para jugar a la a la ouija ya vamos del otro lado para yo apuntar hacia allá los gallos voy a empezar a escuchar los gallos a los gallos ok a ver lo que nos dicen es que aquí había muchos bueno o hay todavía muchos espíritus que todos los que se negaban a trabajar aquí pues los castigaban y es son todos esos espíritus que que hay esta noche aquí en este lugar en este lugar apóyame con la grabación nada más para poder yo hablar si es necesario oye güey aquí güey caminando que me no así no no Gracias por ver el video. Vamos a empezar entonces ya con el juego. Escucho clarito aquí al lado. Vamos ahora sí a empezar con este juego. Chino, ¿estás listo para iniciar? Ok, vamos a buscar la conexión. Y pues va a empezar ahora sí que la parte que nos hace diferentes al resto de exploradores. Comienza Chino a hablarles para qué. Chino a hablarles para qué. Chino a hablarles para qué. ¡Suscríbete! 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 hacia este lugar. Queremos apoyarlos, queremos ayudarlos. Queremos que puedan trascender. Queremos que te comuniques por medio de esta tabla Ouija. ¿Tienes algún mensaje que darnos? Hazlo ahora por medio de la tabla. Estamos aquí para comunicarnos contigo. Cualquier ente, espíritu que esté en este lugar, queremos saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Puedo sentirte, puedo saber que estás aquí cerca. Utiliza el cuerpo de alguno de nosotros para comunicarte ahora. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tiene su carne, tiene la carne. ¿Puedo decir su nombre? ¿Quién eres? Háblanos, queremos escucharte. Deme su nombre. Me llamo Armando. ¿Armando? ¿Armando qué? ¿No se acuerdan? ¿Qué otro nombre tiene? Nada más. ¿Armando? Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Mi bastón dónde está? ¿Su bastón? Ahorita se lo damos. ¿De qué año es? ¿De qué año es usted? No recuerdo. ¿Cuántos más hay aquí con usted? Pues son muchos. ¿Más o menos? ¿Cuántos más hay aquí con usted? Ahí está una mujer. ¿Una mujer? Quiere venir. ¿Sí sabe cómo se llama? No me. Tampoco. Quiere venir. ¿No quiere? Sí. Muy bien. Ahorita que se arrime. Nosotros tenemos que ayudarlos, a darles luz, para que descansen. Porque tienen mucho tiempo aquí, ¿verdad? Encerrados. Sí. ¿Me puede dar un número? ¿Más o menos? ¿Qué año? 1,838. 1,838. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Sí, se escucha. Aquí está. Aquí está la mujer, cerca ya. ¿Quiere comunicarse también? si dice que si le doy el agua listo vamos a darle el pase a otro aquí se espera no se vayan si dice que si dice que si dice que pasó no quiere salir quiere decir algo mas quiere decir algo que paso ahí va se lo acabo de inventar listo ahora si vamonos allá afuerita aquí cortito vamos a ver 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 soy Alfredo Alfredo que se ha pedido no se pare ahí esta bien esta asi tranquilo que quiere venimos a ayudarlos venimos a ayudarlos no bien como todos se quieren llevar lo que tengo aquí pero nada no señor nosotros no venimos por nada nosotros venimos a ayudarlos a darles luz para que ustedes descansen descansen veanos la intención no tenemos intención de quitarle nada ni de ayudarnos nada venimos a ayudar a todos estos que están aquí con usted ¿de que año es usted? no puedo parar ¿por qué? ah es que no se debe de parar debe de estar aquí sentado asi lo podemos ayudar no tiene apellido ¿se quiere parar? listo listo ¿no vienes por lo que tengo aquí entonces? no señor no me interesa ¿y los demás? creo que tampoco un poco venimos a ayudarlos a ustedes solamente a dar luz ¿y tú? tampoco venimos a apoyarlos así es que puedan trascender tú y toda la gente que está aquí atrapada en este lugar se ocupan a ayudarles se portaron muy mal con ellos ¿sí? sí hay mucho usted usted era el encargado de aquí de la hacienda ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿le duele? ¿por qué? yo se lo voy a quitar ahorita a ver déjame ayudarlo quita su mano ¿qué tal? ¿verdad? ¿verdad que sí venimos a ayudarlos? ¿se pueden sentar otra vez donde estaban? ¿verdad? 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 sí muy bien hay que decirle que se arrimen para darles luz y que descansen aquí está aquí está hay un mensaje antes de que se vaya que quiera darnos nada más lo que está ahí es vivo y nadie puede venir poder a la gente que venga y quiera sacar las cosas ¿qué le va a pasar? les va a ir mal no pueden no es para nadie nosotros lo vamos a respetar y ahora lo vamos a apoyar ahorita lo vamos a apoyar, Alfredo ahorita le vamos a ayudar sí sí gracias por permitirnos estar aquí gracias por permitirnos estar aquí atrás se escucha o sea mucho movimiento hay muchos ruidos todo el rato o sea todo el rato esperamos que la mujer o la niña ahorita puedan comunicarse con nosotros la luz se ve al fondo sí si pueden ver algo la gente pues no pueden irlo porque la luz se ve al fondo pero si puede ver algo la gente Acérquense más Dígame ¿Dónde está? ¿De dónde es usted? Dime su nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Soy Alfredo ¿Alfredo qué? No se acuerda Tranquilo, tranquilo, calmado Venemos a ayudarle Venemos a apoyarlo No tenga miedo ¿Ya vio a los señores que entraron ahorita? ¿Se arrimaron? Sí, pues tranquilo, calmado ¿No había visto esto? Le vamos a ayudar, miren Que escuchen Vamos a darle luz Tranquilo, 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 tranquilo Aquí, tranquilo Tranquilo No se desespere Porque así no nos ayuda a usted Tranquilo Nosotros venemos a ayudarlo Entienda Escúcheme, escúcheme, escúcheme Tranquilo Tranquilo, escúcheme Tenga confianza ¿Sale? Yo soy su amigo ¿Quiere un trago de agua? ¿Sí? Mire, ahí le va Ya ven Tenga confianza Venemos a ayudarlo ¿Sabes? Tranquilo ¿Listo? ¿Quiere que lo ayudemos? Muy bien Tenga tranquilidad Si hay confianza o no No venemos a llevarnos nada Nosotros Solo venemos a ayudarlos ¿Sale? A que salgan de aquí Donde están ustedes Todos Muy bien Ahorita se me pone aquí Un ladito ¿Eh? Ajá Sale Esto no es malo Es para ayudarlo a salir De este cuerpo Donde se encuentra Está oscuro ¿Qué está oscuro? Aquí atrás Ahorita le vamos a poner una vela Una luz ¿Sale? Le vamos a poner una luz Los vamos a sacar de esa oscuridad Tranquilo 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 No se muevan Esto no lastima Esto no lastima Esto no lastima Es para ayudarlo Con esto lo voy a ayudar No station No se mueve Teja ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? 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 Acércate, si quieres jugar. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué agarra? Tranquila, no se mueva. Aquí está bien, aquí está bien. Venemos a ayudarle. ¿Qué pasó? Tranquilo. Venemos a ayudarles a sacarlos de esa oscuridad. Les vamos a poner una pequeña luz. Ven, tranquilo, mire, escúcheme, 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 míreme a mí, escúcheme. Nosotros venemos a poner una luz ahí donde usted se encuentra. ¿Sí? Tenga confianza. Tenga confianza, tranquilo. Míreme. Tranquilo. Nos vamos a apoyar. Vamos a... Esa oscuridad se va a terminar hoy. ¿Sí? Siéntese, pues. Para poderlo ayudar. ¿Quiere que lo ayude? Siéntese. Siéntese. Confianza. Siéntese ahí. Siéntese. Siéntese. Para poder ayudarlo. Queremos que se siente para poder ayudarlo. ¿Quiere un traguito de agua? ¿Quién eres? ¿Quiere un traguito de agua? Tranquilo. Te queremos ayudar, nada más. Señor. Siéntese. Tranquilo. Míreme. Yo lo voy a apoyar en esa oscuridad que usted tiene. ¿Sí? Tenga confianza. Todos venemos... Sí, sí, pero a los demás no. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? En ellos no. Le doy confianza en ellos. En ellos no. Ellos vienen conmigo. Todos vienen conmigo. Todos vienen conmigo. Tranquilo. Siéntese. Sí. Siéntese para poder ayudarlo. Siéntese. Tranquilo. Siéntese. Ayúdeme. Ayúdeme a mí. Ayúdeme a mí. ¿Sí? Ayúdeme a mí. Yo lo voy a ayudar. Ayúdeme. Coopere conmigo. Siéntese para poderlo ayudar. Lo voy a sacar de esa oscuridad que usted tiene. Sí. Porque hay muchos de usted. Son muchos amigos de usted. ¿Usted quiere ayudarlos y que salgan de ahí? Sí. Siéntese pues. Tranquilo. Ahí está la silla. ¿Cómo se llama? Necesito su nombre para poderlo ayudar. ¿No lo da? ¿Cómo? Lo recuerdo. Muy bien. Así está bien. ¿No le hace? Muy bien. Lo voy a ayudar. Tranquilo. 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 Tenga confianza. Yo le voy a ayudar. Tenga confianza. Escúcheme. Aquí estoy yo con usted. Yo le voy a dar luz. Lo voy a sacar de esa oscuridad. Junto con sus amigos. Tranquilo. Viene conmigo él. ¿Viene conmigo él? Traes otra botella. Tranquilo. Yo le voy a ayudar. Le voy a dar luz. Vamos a poner una luz para que no estén oscuros todos. Sí. Porque tienen mucho miedo, ¿verdad? En eso los vamos a apoyar. A eso venimos. ¿Sale? Voy a poner mi mano en su frente. ¿Sí? Y aquí se me va a parar a un ladito de conmigo. ¿Sale? ¿Sale? ¿La línea? ¿La línea? ¿No? 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me das tu nombre? Muy bien. ¿No me das tu nombre? ¿Quién? ¿Tu mamá? ¿Quién eres? Dame tu nombre para poderte ayudar. ¿Sale? Mira. Dame tu nombre. ¿Un dulce? Dame tu nombre, pues. María. 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 No, no tengas miedo. Ahorita te vamos a poner una lucecita, ¿sale? ¿Sí? Aquí está, aquí está, aquí está. Ahorita se arrima. Aquí está, calmadita, ¿eh? Dale, pues. ¿Sí? ¿Sí? No. Puedo. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. No. ¿Quién es? ¿Ya está bien? ¿Tranquilo? ¿Sí? ¿Ahí está bien? ¿No me porquita más de la botella? ¿Qué es la otra? Pues aquí está, a ver si quieres en lo que nada más terminamos con la gente Lo que se hizo fue tener comunicación con ellos Hablar un poco con ellos, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren Al final entró la niña, pero también el tiempo que tenemos espiritualmente Para poder hacer estas comunicaciones pues ya era demasiado No es por eso que rápido pues hablamos para atraer a Chino Y saber qué es lo que, pues regresarlo, regresarlo más que nada La niña nos decía que y todos los espíritus que entraron hablan que está muy oscuro Pues que este lugar está demasiado oscuro, que es muy pesada la energía Entonces lo que vamos a hacer ahorita es dejarle luz a ellos Es pues algunos, algunos, este Algunos pues recibieron agua, que es lo que necesitaban Este, la niña por ahí le entregamos un dulce, cosas para que pudiera comunicarse Lo que buscaba era su mamá y tenía demasiado miedo Pues demasiado miedo a la oscuridad que hay en este lugar Entonces creo que Creo que es bueno que hayamos llegado, que hayamos tenido comunicación Y pues toda la gente que está aquí es de esa, de la época cuando esto funcionaba Y lo que decían que los trataban mal, que los habían tratado muy mal Y que era necesario que nosotros pudiéramos ayudarlos a ellos Así es, todos los entes lo primerito que decían es que está oscuro Tenían miedo, tenían miedo todos De hecho salió uno que era el que tiene el tesoro que está aquí Era el capataz, que era lo que decía pues que protegía el tesoro Ahí está, son, te digo, exploraciones que muchas veces la gente nunca ha visto Nunca, lo típico de ver en una exploración pues es el recorrido El jugar a la ouija, el buscar invocaciones Nosotros lo que tenemos aquí es una materia que, a la cual Pueden utilizar los espíritus como medio de comunicación Y pues ahora que la tenemos aquí Aprovecharlo, aprovecharlo y ver Por último me gustaría que entraras nada más a ver si hay más plasmaciones A ver que es lo que encuentras y ya para hacer el cierre Así es, vamos de vuelta aquí Este cuarto es donde, a ver si alguien se me apoya con un poco más de luz No se ve muy bien Este cuarto precisamente era en el que decían Que aquí estaba la demás gente Fueron, no recuerdo, cuatro o cinco personas Las que, los entes, perdón Los que entran en el chino Entonces, este, decía que todos los demás estaban en este lugar Que era un lugar muy oscuro Ahorita les vamos a dejar un poco de luz aquí Y de igual manera La voz y nuestro especialista José se van a quedar aquí A darles luz a los entes que se encuentran en este lugar Les vuelvo a repetir Todos los entes que entraban Decían lo mismo Primeramente que estaba muy oscuro Que tenían mucho miedo Al final entró la niña Esa niña que nos estuvo siguiendo durante toda la transmisión Y bueno, pues ya ahorita el chino ya se está recuperando acá Ya no pudimos estar metiendo a más entes aquí en el chino Por razones de tiempo, ¿no? Para evitar cualquier problema que pudiera ser un poco más fuerte Fue que optamos por ya volver al chino Que ya se está recuperando en este momento Y bueno, pues ya ahorita en unos minutos más Vamos a hacer el cierre de esta transmisión Vamos a seguir un poco en este cuarto Igual todas las plasmaciones que vean ustedes A favor de tomar captura Para poderlas mandar Y verlas también nosotros acá Así es, la gente que pregunta Estamos en las ruinas de Jauja Y sí, los perros Desde que empezamos con las invocaciones Empezaron a ladrar Cuando entraron Los espíritus en el chino se calman Pero ahorita están nuevamente Que no paran de ladrar Vamos a ver ahorita A ver si ya podemos Seguir con el recorrido Ya hacia la salida Para finalizar ya la transmisión Vimos aquí que rápidamente Entraron los espíritus en el chino No como en otros lugares Donde esperábamos más Él nos decía, el chino Aquí va No se ocupa ni la huija Nos dijo Aquí va a ser Muy rápido esto Y efectivamente Así fue Nos dicen que Hay aún más Más espíritus En este lugar Ya están haciendo La oración Para dar luz De igual manera Se va a dejar Una vela aquí Para todos esos Espíritus Que están en este lugar Que puedan tener Un poco de luz Y bueno Voy a dar el último recorrido Aquí por estas Paredes Para cualquier Plasmación Que vean ustedes Por favor De tomar captura Y enviarnos La página Aquí en este muro Se ven Se alcanzan a ver Varias Igual que Los demás Vamos a Seguir caminando Aquí Vemos aquí Otra plasmación Bastante clara Justo Enfrente de mi Perdón Al entrar a este lugar Siento Como que si El pecho Se me apretara Siento la verdad Me duele El pecho Y la garganta Ya me voy A regresar Ahorita Nada más Estoy Grabando aquí Para todas las Plasmaciones Que se puedan encontrar Se ven Bastante La verdad Aquí en este lugar Todos ustedes Que están allá En casa Viendo la transmisión Sería bueno Que Tomaran también Captura De las plasmaciones Que vean ustedes Y nos la manden A la página Para así nosotros Poderlas Ver más a detalle También De lo que se ve En estas ruinas Aquí en Jauja En el municipio De Tepic Vamos a Seguir aquí Grabando todos Los muros De este lugar Que Es donde Nos comentaban Los espíritus Que aquí Aquí estaban Este Todas las demás Personas Y bueno Les digo Cualquier Plasmación Que vean ustedes Favor de tomar Captura de pantalla Para que nos la puedan Mandar a la página O a nuestro grupo De terror Para poderla Ver nosotros Ya con más calma Y ver Que es lo que Lo que Puede haber Se ven bastantes Caras Aquí Y alcanzo A ver Otras dos Y bueno Voy a Seguir con el recorrido Aquí ¿Para dónde? Bueno Bueno vamos a Salir ya De este lugar Vamos a recorrer Nada más Las partes Que Nos faltaron Rápidamente Ya se va a quedar Aquí José Y La voz Un momento Dando Luz A los entes Que están En este lugar Ya vamos A Caminar Hacia la salida Ahorita vamos a salir Al pasillo Donde Se dice Que Se aparece Esta mujer Nada más Que si está Bastante Bastante Oscuro Hay que recorrerlo Hasta ahí ¿Hay alguien ahí? Si A ver Si Vamos a A ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno vamos a seguir Caminando por todo Este pasillo Que es donde se encuentra El famoso Árbol del Diablo Casi no se ve Vamos a expresar La otra lámpara Casi no ¿Comes o qué? Es que esta ya está Bajona Bueno ya las lámparas Parece que Están Algo descargadas Vamos a A seguir Con el recorrido Final Para que la gente Vea Todos los lugares Los que no presentamos Al Al comienzo Miren Así es Pues ya aquí Este Pues ya podemos ver Parte de las instalaciones ¿No? El cuarto fuerte Siempre ha sido allá Este Lo que nos queda Pues que Que eran O sea Era un lugar Con energía Completamente pesada Negra ¿No? Entonces Este Pues es lo que hay La mujer sigue aquí Con nosotros Ahorita lo que hacemos Es darles Pues a ellos Que puedan descansar Y pues nosotros Ya retirarnos De este lugar ¿No? Cece Este ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció La exploración Que vivimos El día de hoy? Si Fue una exploración Bastante fuerte Desde el inicio Lo decíamos Cómo se sentía Ya este Que había alguien Con nosotros Lo vimos allá El chino decía No va a ser necesario Este Jugar la ouija Porque ya están aquí Entonces se presentaba Uno tras otro Tras otro Fueron seguidos Y bueno Cada uno Diferente ¿No? Pero al final Todos decían lo mismo Que estaban oscuros Que tenían miedo También la niña Se presentó al final Yo la verdad Siento Un dolor Aquí en el pecho Igual la garganta La siento Como que Si me estuvieran apretando Pero bueno Ya al finalizar Vamos a hacer el cierre De nosotros Ya para Para poderme ir Tranquilo A casa Así es Gracias Pues buenas noches Ya para despedir La transmisión Chino Nada más Pues unas palabras Que nos quieras decir Pues nada más Gracias a todos Los que se quedaron Durante toda esta transmisión Te ando un poquito Como de medio Yo soy orientado Pero gracias Por seguirnos Y pues Esperemos que Nos vean el siguiente Miércoles Y el próximo viernes Y que sean pues Exploraciones tan bonas Como el día de hoy Que la verdad Estuvo muy fuerte Muy muy bueno Así que Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima Amigos Así es Gracias Gracias Chino Pues ahí están Amigos Buenas noches Nosotros Pues estamos Con esta exploración Ya vamos a terminar Ahorita Hacemos nuestro cierre Y nos despedimos Y nos despedimos No sé si quieres decir algo Ya para cerrar Nada más a la gente No pues algo Algo muy bueno Esperábamos más Pero Así es No hay que seguirlos Ok Ahí está Así pues Hubo Hoy algunos 400 500 Por ahí arriba Cuando estábamos Jugando la Ouija Recuerden compartir Y dar más Yo sé que ya es tarde Pero pues son los horarios Que ustedes nos han pedido Es por eso que estamos aquí Entonces amigos Pues eso es Los invito Ok A casas Y todo eso Bien Pues ahí estamos Manden los mensajes Este Geraldín Por ahí Ricardo Este Dice que vayamos Por ahí a una casa Que él conoce A ver si nos animamos Pues ahí está amigos Este Gracias Buenas noches Este Esto es la transmisión De aquí de Las ruinas de Jauja Y pues nos vemos En la próxima Muchas gracias Por estar conectados El miércoles Vamos al Panteón de San Cayetano Para que estén listos Y pues los dejamos Con esta imagen De De esta fábrica Que pues tiene Muchísimas leyendas Mucha historia Gracias amigos Buenas noches Y pues nos vemos En la próxima